Yo les había dicho a ustedes que el tema de la supuesta enfermedad de Leonel iba a dar mucho que hablar y he ido, hay un término, compartimentando eso, un fragmento aquí, otro fragmento allí, uno asá, en fin y ahora me toca dirigirme a lo que planteó Julio Martínez Pozo, que es una bomba más mortífera que la que lanzó Ernesto Fadul porque si lo que dijo Ernesto Fadul, el doctor, fue una bomba de fisión nuclear confeccionada a base de isótopos de uranio ¿no? Entonces, lo que dijo Julio Martínez Pozo fue una bomba termonuclear hecha a base de isótopos de hidrógeno, de euterio y tritio, una bomba termonuclear porque Martínez Pozo, con ese manejo preciso y efectivo de la retórica, la retórica insidiosa, en buen sentido dijo, el doctor Fadul lo único que ha hecho es hablar de algo que se viene rumoreando hace meses y ahí yo me paro, Fadul me voy y me digo, ¿cómo hacía Martínez Pozo? yo voy a ser honesto yo no había escuchado eso a mis oídos no había llegado ese rumor hasta aquí no transitó ese mito ahora Martínez Pozo dice que eso se venía diciendo que eso se venía cuchicheando un jolgorio ahí Leonel tiene cáncer de colon o sea que ya tenemos un precedente del tema esto es grave entre otras cosas porque entonces nadie en República Dominicana se atrevió a decir eso ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? ¿por qué el silencio? entonces ¿qué está sugiriendo Martínez Pozo? que puede ser que el tema sea cierto y que en efecto el propio Leonel no quiso sacarse del ruedo punto uno o punto número dos que el asunto explotara en medio de la campaña que Leonel lo negara pero que eso le bajara puntos al expresidente señores es más grave lo que acaba de decir Martínez Pozo entiéndase que que sí que ya los comunicadores clásicos tenían conocimiento de ese rumor y que en efecto nadie se atrevió a plantear eso eso es muy grave y le da oigan lo que voy a decir no es que sea cierto como tal no lo sabemos no se ha confirmado pero que Martínez Pozo diga eso le da cierto grado de verosimilitud porque entonces lo que queda es una de dos o alguien soltó eso de forma malintencionada punto uno o como es cierto varios comunicadores se percataron de o se enteraron por distintas fuentes discretas cuál es el problema con la primera posibilidad aquella que que plantea que el tema no sea cierto y que sea un asunto político es precisamente el tema de la campaña y el manejo que que se le haya dado al tópico en cuestión a este segundo no creo que exista alguien en República Dominicana que pueda decir que eso es cierto ahora yo vuelvo una vez más a hacer el siguiente ejercicio suponiendo que sea verdad cuál es la apuesta de Leonel Fernández a salir ileso de esto y que como él se restablezca el asunto quede en un rumor es una apuesta muy arriesgada Leonel Fernández teniendo sentido de la historia a raíz de su contacto permanente con la lectura ha de saber que lo peor que le puede pasar es quedar de cara a su pueblo como un elemento que decidió ocultar algo tan grave como un cáncer en ese sentido le tomo la palabra a Julio Martínez Pozo es verdad el presidente tiene que hablar tiene que sacar a la población de dudas estamos hablando a este segundo del principal líder opositor y estamos hablando de que quien ha dicho esto no es un capo no es un fascineroso si es una persona de boca ligera si es una persona de una elocuencia so es en algunas ocasiones pero es un médico es un intelectual es una persona temida respetada y querida por este pueblo y de muy poca tasa de rechazo pero esto que dice Martínez Pozo entonces ahora yo me pongo la mano en la cabeza de hecho eso que le ha dicho si el asunto termina siendo mentira exculpa totalmente al doctor Fadul porque los demás lo sabían pero o lo escucharon optaron por no decirlo él se atrevió a amplificar a difundir el rumor pero Martínez Pozo ha dicho que ya ellos lo sabían lo ha confirmado o sea que en ningún caso el doctor Fadul no se inventó eso es un asunto que no es pendejo yo voy más lejos si este tema no se maneja de la manera más acertada puede terminar descartando políticamente a Leonel Fernández independientemente de que sea verdad o mentira si es verdad lo descalifica porque no va a resistir el paso del tiempo ahora si es mentira y no lo sabe manejar y con cuando no lo supo manejar quedó como una verdad probable también le va a costar su su presencia en las próximas elecciones y alguien le dirá presidente es que una parte considerable de la población entiende o cree todavía que usted tiene cáncer y eso nos está haciendo mella presidente repito no fue Quirino que lo dijo fue el doctor Fadul ojo con eso y aquí importa mucho precisamente el perfil porque no se podrá usar el argumento moral no contra el doctor Fadul y para como viene ahora Martín Esposo y dice que eso se sabía y que lo único que hizo Fadul fue decirlo y usted y yo sabemos que Martín Esposo no está diciendo esto para restarle mérito a la primicia de Fadul sino que Martín Esposo quiere que o le interesa que sí que Leonel desmienta ese tema y a mí también y quizás a usted también no y este ojo con esto ya en la parte final este tema no termina esta semana usted verá lo que va a salir gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte y dale like comparte estos contenidos porque con esto nos ayudas a crecer por cierto gracias a la gente que hace aportes sin que lo solicitemos a través de los super likes y las donaciones directas en youtube gracias a la gente y también a las personas que se han suscrito al canal vamos a estrenar la modalidad de que las entrevistas las vean primero las personas que estén suscritas como miembro del canal ustedes hacen sus aportes para ayudarnos a continuar creciendo y como parte del beneficio en contenido serán los primeros los privilegiados en ver las exclusivas de las entrevistas hasta que se cuelguen hasta que estén a la vista de toda la comunidad pero antes usted la verá primero ¿cómo obtienes el beneficio? haciéndose miembro del canal con una suscripción que cuesta solo 5 dólares mensuales y usted tendrá acceso primero que todo el mundo a las entrevistas que hacemos acá en Impolíticamente Correcto así que ya lo saben y a la gente que nos aporta a través de los super chat gracias Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos a mí me pueden dar seguimiento ahora mismo lisa y llanamente porque un general o no sé qué quiera en la policía darme seguimiento no, no es así porque ya tienen no, porque ya se está apartando de, diríamos del método institucional tiene que haber en cuanto a ti una denuncia a discreción de alta confidencialidad ver, a Nedo se está reuniendo por ejemplo con el hermano de Rolando Florian Feli un ejemplo o se está reuniendo con Furiano de Tal y se te da seguimiento claro que hay que dar tu seguimiento no, pero yo lo que está ocurriendo es que ese señor es ese hermano de la novia de él sí, pero como quiera hay un celo y hay un peligro porque hay un rosa hay un vector tuyo de comunicación con ese sector que es dañino a la institución y se me puede dar seguimiento sobre la base de que se soltó una primicia aquí y quienes la escuchan a la policía dicen él solamente pudo saber eso vía fulano y fulano y resulta que las dos personas o esos dos fulanos son dos capos por ejemplo eso activa un seguimiento de una vez no sí, te lo hacen también ¿por qué no? porque forma parte diríamos del archivo investigativo tiene que ser así ahora lo que no pueden es agarrarte a ti combinarte a que tú delates fuente porque tú tienes dos mandatos constitucionales que te más que a los abogados porque los periodistas ustedes son mencionados tal cual señalados tal cual en la constitución de la república la fuente periodística no la fuente de los abogados que somos los que administramos problemas ajenos vinculados a las ilicitudes generalmente a ustedes sí entonces tú tienes un derecho a tu resguardar tu fuente y es natural mira es un tema tan delicado que yo le dije en una ocasión se lo dije porque ella fue mi cliente a Nuria Piera le dije Nuria ella me dijo como que Cachinino había sido el que había mandado matar a su papá oye yo fui abogado yo fui abogado de Cachinino cuando el caso de Lando Martínez y ahora cuando le hicieron el robo y yo le dije ¿sabes quién fue que mandó a tu papá? Enrique Piera Puita el movimiento popular dominicano el mismo comando que secretó a Crowley fue el que mató a tu papá y mira Neudi yo soy primo hermano primo de Otto Morales yo por el Efres mamá y no y no y no Rief la mamá de Otto siempre mi hermana y fue el comando unificado antireleccionista que mata Enrique Pera porque él salía del programa previo a tribuna democrática que cerraba siempre Peña Gómez y él entraba lo de él era una fustigación eterna a ese programa y en ese entonces estaban o sea él fustigaba a Peña Gómez diario toda la tarde a las 2 de la tarde le entraba a Peña Gómez acabándose el Peña Gómez le decía ya escucharon el perro comunista ese no el perro comunista el perro comunista ese él hablaba con una voz diríamos como 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 arrastrada hablaba él como todo un español y y que lo mandó a matar de que va a la guerra no a él lo mandó a matar a él lo mató el MPD y ella no hay forma que lo crea bueno a una investigación periodística y lo grande del caso es que en el MPD saben los que quedan vivos los remanentes saben que fue el MPD mismo el MPD que mató a Miriam a Miriam Pinedo en Bruselas Manolo Manolo Plata mata a Miriam a Miriam Pinedo es una orden del comitado del mando del MPD matenla incluso en una entrevista que le hacen a ella grabada esa entrevista llegó a mano de la seguridad francesa entonces te digo en conclusión cada cual entonces averigua investiga se involucra en lo que entienda que obedece a la verdad lamentablemente es así y para terminar el tema de estos dos comunicadores te reitero es un tema diríamos incipiente este tipo de denuncia denuncia guión investigación porque la denuncia que ellos hacen va ligada a la investigación en primicia tienen un récord en ese sentido pero lo que ellos no saben es la reacción de los denunciados de los difamados de los involucrados o quizás también personas inexactamente involucradas y quizás otros verdaderos involucrados no están señalados porque aquí se hace mucha conjetura yo escuché los otros días al juez que investigó el caso de Orlando Martínez decirle a una periodista que el hermano de Orlando Martínez en el mundo Martínez Holley fue muerto como consecuencia de la de la de la coartada en contra de Orlando Martínez por favor por favor eso no era gay y fue su marido que lo mató vamos a ser responsables con las cosas como usted sale usted se atreva a decir eso de que fue como consecuencia de eso por favor ah lo que se le olvidó a ese juez a ese abogado decir fue que ese hermano de Orlando Martínez Holley Tucide Martínez fue a visitar la casa de Amin Abejabun aquella mañana de 24 de septiembre del 70 y sabía que lo iban a matar y le dijo a Mirna yo tengo que buscar a los niños al colegio y a mí lo agarró por la pretina del pantalón y usted no puede dejarme solo aquí y ese le zafó y se fue ah pero no se podía decir eso porque doña Adriana Martínez de Holley doña Adriana se iba a poner y Narciso también estaba en esa onda ah no no podemos agarrar a ese señor y poner una querella a ese fiscal ah porque doña Adriana se va a poner mala y le va a subir la presión y no hay forma de que esos señores mencionen a Tucídides no hay forma ah porque eres hermano de Padre y madre de Orlando Martínez ajá pero ok 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 una preguntita pero me copiaste si pero espérate Carlos eh en ese periplo histórico que has hecho literalmente hablando tú has eximido a la figura de Joaquín Balaguer de algún tipo de responsabilidad en esos hechos ya sea con Amin ya sea con Orlando Martínez ya sea con Narciso ya sea con el papá de Nuria entonces yo te pregunto a ti en veinte veintidós años de gobierno de Balaguer teniendo a su cargo la banda de los incontrolables Balaguer según tú no tuvo que ver absolutamente nada con ninguno de los grandes hechos de sangre de sus gobiernos no 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 claro que tuvo claro que tuvo que ver vamos por parte brevemente la creación de la banda que fue el frente anticomunista eso fue una reacción de Balaguer como consecuencia de enfrentamiento a lo que a las labores desarrolladas por los comandos revolucionarios clandestinos del MPD eso fue hace una contra bien un enfrentamiento eso en primer lugar y reclutaron a jóvenes que habían pertenecido no orgánicamente al MPD ni a los comandos clandestinos pero tenían vocación por esas entidades y los reclutaron comandados por 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 Pérez Martínez por Macorí en principio bajo los jefatura de Pérez y Pérez es una cuestión innegable y Balaguer dijo si pero así como tenemos una banda de incontrolables también tenemos una banda automorales banda tal Balaguer respondió con eso bien porque Balaguer era un hombre de enfrentar a la izquierda en eso vamos a estar claro partiendo de la circunstancia que le tocó gobernar dos cuando rodean a Mario Germán Ariti a Bienvenido Silveria Leal Prande y la chuta a Ramón Alquimis de Cerón Polanco y a Vigil Eugenio Perdomo Pérez el 12 de enero en el kilómetro 14 y medio Balaguer pudo haber salvado a ese muchacho claro para el cerco páramo el cerco cero cero bombardeo cero ataque vamos a diezmarlo lánzame la bomba lagrimógena solamente aunque habían ya ocho policías en el suelo muertos pero no importa vamos a salvarlo no Balaguer entendió que no cabía que eniquilar porque Balaguer entendió que había un vínculo con Camaño en Cuba y ya Balaguer tenía los informes del asalto al Royal Banco Canadá del 8 de noviembre de 1971 y los planes de contra de insurgencia que había aquí se estaban preparando con el tema de Camaño no estoy apoyando a Balaguer en eso a más en la vida por Dios pero te estoy diciendo que eso contó con su aprobación igual el fusilamiento de Francisco Alberto Camaño también no iba a tener a ese hombre aquí ahora a Orlando Martínez no lo mandó a matar a él ni a Narciso eso es mentira ni a a Orlando Martínez Narciso a Otto Morales ya dijiste no de Otto Morales con el Otto Morales estaba el más tirado en la calle a buscarlo como diera lugar porque fue el cerebro del secuestro había que matarlo para dejar un ejemplo y a Minabel también había que matarlo y eso fue con el apoyo de Joaquín Balaguer si Balaguer decía que no lo volaban porque esas personas tienen un librito que cabe tú ves la chaqueta ahí tienen un bolsillito ahí las chaquetas y tienen un librito que se llama ¿Cómo matar presidentes? y Balaguer lo sabe pero antes de matar Otto Morales 16 de julio el 15 de julio en la noche en el INVI rodearon a Mauricio Magariti y fue personalmente Heliosiris Perdomo Rosario que era jefe de la policía con un alto parlante comandante comandante entréguese entréguese y a Mauricio le respondió con una submetralladora que tenía donde hirió el chichibolón el famoso chichibolón lo hirió en el glúteo izquierdo y por eso que él cojeaba el chichibolón a Mauricio le envió una carta luego al silo de los burgos y dice en el enfrentamiento que tuvo que enfrentar en varios frentes que él abrió luego me enteré en la noticia que resultó un policía con un disparo de submetralladora en el glúteo izquierdo coma lo cual denotaba poca irosidad en el combate decía Mauricio y al otro día agarraron a Autumoral y lo mataron el plan era matar a Mauricio ya para cerrar esta entrevista tú estás diciendo que había gente que Balaguer tenía que darle para abajo porque si no daba esa orden entonces la vida que corría peligro era la de él la de él mismo sí porque si a ti te llevan un plan mira hay que ejecutar a esta persona aquí está el que secuestró al coronel Crowley el que lo secuestró el que buscó la casa etcétera y aquí tenemos este otro que creó los comandos clandestinos aquí tenemos este otro como fue el caso de Freddy Chapó este es que sustituye a estos morales y la única fórmula que tenemos es eliminándolo porque esa es la política que hay en América Latina esa es la política de operación Alcón ¿qué hay que hacer? Balaguer tenía una de las dos o sigue en el poder enfrentando estos conatos de guerrilla urbana y de conspiración aparte sin embargo fíjate este dato aparte cuando Wessing es descubierto en el complot Elía Wessing y Wessing tú sabías que eso fue una alianza con el MPD de la línea y la otro la teoría de golpe de estado revolucionario si a Balaguer le daban ese golpe de estado que el Moreno y otros lo estaban esperando para que tú esté claro bien ¿tú crees que a Balaguer le iban a dejar vivo? no no le iban a dar tratamiento que le dieron a Juan Bos ahora que Wessing y Wessing estaba solo con el ala militar genuina en el golpe de estado ¿va a darle un tiro a Balaguer? no lo invitaban en un avión pero con Otto Morali ahí con Amin Abel con Massimiliano con el Moreno por lo menos se zafaba un balazo para la cabeza de él para que tú esté claro ¿De Balaguer? lo iban a ejecutar claro que lo ejecutaban lógico que sí con esa experiencia desde el 66 con esos muertos posguerra no lo iban a ejecutar a Balaguer ¿y qué hace Balaguer? bueno fíjate que ese expediente nunca llegó a Suprema Cuesta de Justicia al final el grupo ¿qué hace Balaguer? 15 20 años después le da la Secretaría de Fases Armadas a Wessing tú no se hubieras dado no y se la dio a Elías Wessing y Wessing a que tú sepas entonces en conclusión cuando el secuestro de la Bárbara Hutchison de Rafael Méndez Vargas ¿qué hizo Balaguer? no hay problema no vamos a dar un dinero no vamos a dar un peso lo que podemos hacer es darle un salvo conducto para que se vayan para el exterior fueron para Panamá me parece y no ordenó que ejecutaran a los secuestradores del Embajado de Venezuela con la Bárbara Hutchison ahí y después ¿qué pasó con ellos? ¿le dieron seguimiento con fin de eliminatorio? no no Vene Vargas murió ahí la independencia aquí Francisco J. Penado con su familia y los demás igual y algunos no andivos todavía por ahí bueno entrevista entre actual e histórica con Carlos Balcácer con todos estos datos que ha dado hasta ahora quienes se quedaron hasta el final de esta conversación fueron gratificados minuto a minuto entre datos y reflexiones así que Carlos gracias por estar acá en impolíticamente correcto como dijimos al principio y no nos hizo quedar mal una voz polémica porque no tiene inconvenientes con plantear su verdad que en muchos casos suele ser también la verdad objetiva Carlos gracias por estar acá con nosotros sacar de tu tiempo entre tantos casos que manejas al mismo tiempo que no sé cómo lo haces soy un súbdito tuyo cuando tú quieras entrevista siempre siempre gracias a ti gracias señores en pie para el próximo